Vivía un sueño que se convirtió en pesadilla. Leandro Franco era el primer refuerzo celeste para el 2012, pero los exámenes médicos revelaron que el brasilero tenía rotos los ligamentos cruzados. Te duele, me siento triste porque se cortó, pero tengo un hijo lleno de salud, voy a llegar en pocas horas en Brasil y él va a estar ahí conmigo. Dios me dio esta carga porque él sabe que yo lo soporto y voy a conseguir recuperar lo más pronto posible. Y en el RIMAC lo esperarán. Cristal priorizó el lado humano y aunque no firmó contrato, llegó a un acuerdo con el delantero. Va a tener todo el apoyo del club hasta que tenga el alta médica y esté apto para jugar. Tiene un cariño especial por el boys, pero sabe que su ex club lo perjudicó haciéndolo jugar lesionado. Entonces durante siete fechas, imagina, jugar siete partidos con un sin ligamento cruzado. En su momento ha debido recibir todo lo que debió recibir Leandro. Yo creo que él se ha sentido solo al final y nosotros lo único que hemos hecho es darle la mano. Franco se operará en Brasil y luego hará la recuperación en Cristal que durará aproximadamente seis meses. Gracias.